hola de nuevo gente hoy en la besa del assassin's creed voy a jugar al modo asalto de artefacto ya sé que tengo un vídeo ya de este modo de juego en la cuenta de pablito pero como no estaba grabado con capturadora pues lo voy a hacer otra vez así que venga arreando parece que ya me he pillado a mitad de partida, ah soy un negrito, bien, me he visto con una lanza, lonzo, lonzo así que venga vaya hombre sólo voy a intentar robar el artefacto vamos fué maldita sea, ahora sí, tira por ahí que eres tonta, macho no sé por qué me da me han robado el artefacto no pasa nada, yo voy a robar el suyo si me dejan claro no me puedo creer que no me haya visto, como transformado en el tipo de cabeza de preservativo nooo no la había visto, estaba en un tejado como lo iba a ver si iba por abajo Vaya hombre, tenía mi oportunidad Y la dio Bueno, pero tengo otra oportunidad Quita, hombre Aunque seas Igual que yo Y no hay target Y no objetivo Y aquí está, hombre Aquí no Vaya hombre Porque siempre me cruzo con alguien cuando intento robar algo Vale, alguien ha cogido mi artefacto ¿Dónde se cree que va señorita? Muy bien Que no la ha matado yo, pero bueno Doña el target Espera, ¿este cuánto le queda para llegar? Debe haber llegado ya Yo mientras me voy a ir por aquí Vaya hombre Lo roba Vaya hombre Vaya hombre, lo quería robar yo No te había visto guapa El que no haces eso Si yo no te he chumado Eh Vaya hombre Vaya Han puntuado Estoy perdiendo Es que ya me puedo poner las pilas Sí Porque ahora no puedo hacer nada Eso Déjame aquí encerrado Eh Oigo a usted señorita Eh Pero bueno, ¿qué es esto? Qué cosas más raras ocurren en este juego Bueno, venga Hay que robarla Antes de que se acabe el tiempo No, te digo Está para allá al lado No me va a dar tiempo a ir y volver otra vez No creo que me dé tiempo Jope Bueno, venga Va No hay nadie imposible Ah Bien Van robar No Jope, la han devuelto Quita 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 tío Alá Ahí te vas a quedar Venga Venga Está aquí Por aquí mejor Bien Venga, vamos Toma Toma Mira Que le se entretenga a ese Venga Corre, corre 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 con toda tu fuerza Tío, que los negritos corren más Porque no sé si hay más que un calvo Vamos, vamos, vamos Un minuto Me da tiempo Me da tiempo ¿Lo tengo ahí? No sé Venga, hay que defenderlo Hay que defenderlo Hay que defenderlo Como sea No, se va por ahí No Tienes que pararlo tío Tienes que Pararle Que Vamos Porque vamos los dos haciendo lo mismo Vamos tío Que no, me va a dar tiempo a llegar No me va a dar tiempo a cogerle Mira por donde iba ya Mira por donde iba ya 100 Vaya, oye Un score Vamos 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 Hala, toma Primero Toma Si, hemos ganado Y eso que he jugado 5 minutos Pero Gracias a mi hemos ganado Segundo Primero 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 Primero, no? Si, no Primero, si, no Bueno, no está mal No está mal No está mal Ya he ganado He ganado Toma Hala Hala lo pastidiáis Y 100 puntos No mucho Pero no Bueno Este va a ser mi último vídeo Sobre la meta de Uy, de lo he mandado Del Revelation Porque Ya no hay más modos de juego Pues ya no os puedes mirar nada más Así que Mmm Voy a dejarlo ya Andad con ojo Pa